Y ahora sí, la recibimos como cada martes a la doctora Griselda Ramírez de Carbó. ¿Cómo la doctora? Muy bien. Qué historia esta, ¿eh? Qué historia, un típico caso de bigamia sería esto. Sí. Pero bueno. Para quienes no escucharon, recién contaba, la señora dice, mi esposo falleció, estuvimos 35 años casados, tengo que cobrar la pensión y aparece otra mujer, que dice que estuvo 5 años con él y reclama la mitad de la pensión. ¿Puede ser? Sí, puede ser. A ver, generalmente se da la inversa, que están casados, no hicieron el divorcio y al momento de fallecer el esposo solicitan la pensión. Como no están divorciados, por ley les corresponde. Y paralelamente la conviviente, que ahora recordemos que en el código nuevo se va a llamar unión convivencial, la conviviente acredita la convivencia, que como mínimo son 5 años, si no hay hijos, 3 si los hubiere, y otorga, consigue la pensión. Ahora, ¿qué? La van a cobrar en un 50 y en un 50%. ¿Aún cuando hubiera hijos de cualquiera de las dos partes? Aún cuando hubiera hijos de las dos partes. La conviviente, o sea, la amante en este caso, porque parece que el señor, por lo que leo, intuye acá... La conviviente. Claro. No sé, la segunda queda feo también. Pero la conviviente, ¿qué debería presentar para reclamar el derecho? Debe acreditar la convivencia. En este caso, presentan el mismo domicilio, si hicieron una información sumaria ante el juez, con testigos de que convivían en aparente matrimonio, si tuvieran servicios a nombre del mismo domicilio, a nombre de ambos convivientes, si le hubiese dejado algún seguro instituida como beneficiaria, si tuviesen alguna cuenta o caja de ahorro en común, todo eso sirve como prueba para acreditar la convivencia. La justicia reconoce a la persona con la que uno convive, pero no al amante. Y no, claro, por eso te digo, normalmente este caso, yo lo cuenta la señora, sí habría que ver, pero normalmente es la señora casada que se separó pero no hizo el divorcio, y conjuntamente con la conviviente, que estando separada, vienen a solicitar el beneficio de pensión. Entonces concurren en el cobro las dos sin problema. Ahora, qué tremendo para la mujer, además, enterarse en el momento... Es un caso excepcional o distinto, por lo menos, ¿no? Pero las dos tienen derecho. Las dos tienen derecho. Oscar de Vía le dice, soy trabajador rural, tengo 60 años y quiero iniciar mi jubilación. ¿Qué debo hacer para poder pedirle? No tengo certificación de servicios. Bueno, recordemos, Oscar, que el trabajador rural es un régimen especial instituido recientemente y que requiere como requisito 57 años de edad y 25 años de servicios. Si él dice que no tiene certificación de servicios. Cuando son tareas insalubres, ANSES requiere normalmente la certificación de servicios extendida por el empleador. Si no la tuviera, como en este caso, puede presentar cualquier otra documentación respaldatoria, como por ejemplo los recibos, donde va a constar que era peón rural. Por ejemplo, también puede ser la afiliación a la obra social. En este caso, OSPRERA, que es la obra social de los trabajadores rurales. Y además, ANSES también le puede extender constancias de las inscripciones del empleador como trabajador en la industria, perdón, en la parte rural. ¿Con eso alcanzaría? Con eso alcanzaría y puede iniciar. Se hará un prorrateo porque él dice que tiene 60 años de edad. De edad está excedido, pero habrá que ver cuántos años efectivamente tiene aportados como peón rural. ¿Ya está vigente la ley de 58 años? 57 años de edad y 25 años de servicios. Ya hay beneficios otorgados como peón rural. Juan Carlos dice, me despidieron y ANSES me dijeron que para cobrar el fondo de desempleo primero tenía que concurrir al Ministerio de Trabajo, ya que la empresa invocó causa justa para despedirme. ¿Es así? Bueno, normalmente cuando despiden al trabajador con justa causa, no le correspondería cobrar el seguro de desempleo. ¿Ah, no? No, en principio no, porque hay una justa causa. Pero en este caso ANSES lo que hace es pasar a la Dirección Provincial de Trabajo para que mediante una actuación administrativa determine si al empleador le corresponde o no cobrar porque puede ser que el empleador alegue una justa causa y en verdad sea para no pagarle la indemnización que le corresponde. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo se llama el señor? Juan Carlos. Juan Carlos. Lo que tiene que hacer es bajar de la página de ANSES este formulario de actuación administrativa de la Dirección Provincial de Trabajo, llevarla a la Dirección Provincial de Trabajo en mesa de entrada, allí le van a diligenciar, lo van a autorizar y luego va a solicitar un turno en ANSES para que le den el desempleo, para cobrar el desempleo. Recordemos que lo puede cobrar hasta un año y que si luego del año no se reinserta en el mercado laboral lo puede cobrar por seis meses más. Andrea dice, quiero inscribir a mi empleada doméstica que trabaja de lunes a viernes cuatro horas por día. ¿Cuánto tengo que pagar de aportes? Bueno, hemos tenido muchas consultas en la semana anterior que estuvieron las doctoras trabajando y en esta semana y consultamos en AFIP. Lo cierto es que todavía no está bien clara, o sea, no ha entrado realmente en vigencia la reglamentación. En este mes y en el mes de mayo tienen que pagar 95 pesos como lo venían haciendo con el formulario 102. A partir del mes de mayo, o sea, en los primeros días de junio, van a pagar 135 pesos porque ya va a ser la empleada en relación de dependencia. Y me dijeron mis colegas que vos habías hablado de un recibo que habían presentado del sindicato de amas de casa. Bueno, de eso todavía no se sabe nada, como tampoco sobre la ART que establece la ley que es obligatoria, que se debe pactar para que proteja a la trabajadora. Las chicas del sindicato dijeron que ellas tenían hasta el formulario para los empleadores que lo quisieran tener. Bueno, yo estuve hoy de mañana en la DGI y todavía no hay nada, pero nos vamos a acercar al sindicato para que de manera conjunta podamos entre todos asesorar a la gente que está muy interesada en regularizar a todos sus empleadas y que, bueno, de esta forma puedan tener acceso a la jubilación y a la obra social que tan necesaria es. Así que por ahora este mes... Por este mes sigue siendo 95, a partir de junio, o sea, los primeros días de junio 135 y de ahí en adelante recordemos que tienen 180 días para regularizar la inscripción. Tiene que tener el empleador quit o quill, el empleador, y lo hace a través de la página de AFIP a la inscripción de la empleada. ¿Y la inscripción es de 4 horas en adelante? De 4 horas como mínimo, sí, como mínimo. O sea que si hace un trabajo por hora menor a 4 horas diarias... La ley dice que no importa la cantidad de horas trabajadas, pero bueno, todo eso se va a ir aclarando con el de venir, porque la verdad es que al comienzo, como toda ley, es bastante engorroso hasta llevarlo a la práctica a través de los formularios. Nos quedaron un montón de preguntas para la próxima semana, doctora, de la gente que quiere saber sobre diferentes temas, cada vez más variado, ¿eh? Cómo bueno, sí. Pasemos por todos los ámbitos. La doctora Griselda Ramírez de Carbó con nosotros, como todos los martes, con respuestas a los jubilados y futuros jubilados. Mientras ahora conocemos...